Che, che, 3, 2, 1 Cho, 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 yo no grito antes de tiempo Soy Eduardo Mucha, el grito se lo lleva el viento Tienes poco talento, pensar que meter un common punch Es de tener mucho ingenio Ey yo nada, me has elegido Malas circunstancias, diferentes caminos Voy a hacer que te arrepientas de ser quien eres Y de la mitad de lo que has conseguido ¿Cómo? No he pensado ni una Tú te señalas la frente porque tienes cero dudas Cuando el corazón pese más que la pluma Te meterás en mi mar sin parecer Neruda Cambio Sí, tío, y me tira la de Neruda Si te iba a decir que casi te falta tirar la de Neruda Hermano, yo cojo y siempre es cojo La frase más cojonuda Te voy a pechugar Hermano, ¿dónde coño está la Ortega? ¿Me traen al gallego? Prefiero una gallega Hermano, ¿dónde esté yo? Tú no ligas Y por tu casa, que yo si vengo He de una y a arrasar Hermano, no me gusta tu actitud Te la piensas mucho como el título de esta raza ¡Noooo! ¡Eh! ¡Nunca en una casa, primo! ¡Ni una barra en casa! ¡No! Sí, el puto cobrador del frac ha llegado Así que suda la polla porque te gane sobra Esta es la vaina, primo ¡Estamos aquí, primo! ¡Tú eres muy casino! Sí, yo soy un ludópata Y tú un patán en el casino ¡El micro! Sí, al puto micro ¿Qué quieres, hermano? Que venga y se lo meta a saco ¡Ay, ay! Sí, hermano Yo rapeo como en Texas Y a ti solo te veo en el Texaco ¡Cambio! En el Texaco ¿Y qué más? Que donde yo esté Tú no puedes ligar Porque nos ligamos de igual a igual A ti te gusta ligar Con diversidad funcional Que te traigan al Ortega Que se hubiese clasificado Y que deje de dar pena ¿Cómo? Yo me fui y me follé Una ciudad entera Yo como haces tú Que solo da vergüenza ajena ¡Ay! ¿Qué pasa, chaval? Oye, nada ¿Qué pasa cuando sales de tu ciudad? Que te das cuenta Que el free deja de ser real Y la vida te acaba poniendo En tu puto lugar ¡Bien! ¡Pum! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Navas! ¡N-na-na-na-na-na-na-vas! A rapel gallego Y escucho ¡N-na-na-na-na-da! Sí, eh Tú pareces una super nena ¡Te canto yo esta super nana! ¡Nada! Sí, sí Y tú me la chupas Te vas a pinchar con un cactus ¡Saya de tu burbuja! ¡Eh! ¡Que te follen, hijo de la raputa! ¡Ropean menos de las pollas que chupas! Sí De las pollas que chupas Si tú te gastas tanto pa' chuparla Que hasta tienes cepa Sí, hermano Yo engancho el puto a micro Siempre a un fire ¡Saltan chispas! Tú me hablas a mí De la postura, chaval ¿No te gusta mi postura corporal? Pero habéis visto al chaval Si parece una horquilla O una O cortada por la mitad Sí Cortada por la mitad Si seguro que te escuchas El círculo y la de mitad y mitad Pa' mí eso No tiene ni proximidad A lo que debería ser el rap Sí Lo escucho porque es un disco bueno Mi mente es entre Yemen y Sarajevo Te va a salir muy caro rapero Estás tirando la piedra Dentro de un ojo ajeno Sí Dentro de un ojo ajeno Yo Primo no me fijo en lo ajeno Será mejor que te mande yo Pasar a Jevo No me pongas esa cara Puto mamahuevo No voy a Sarajevo Te ha faltado rimarla Con la de Genón Vaya parguelo Esa también la hago yo Pero prefiero dejarla pa' luego Sí Prefiero dejarla pa' luego A mí me han dicho Que te follaste un galápago Llego yo Lo mejor del archipiélago Este es el virus Y no te hablo del murciélago Que buen amigo Me follé no sé qué coño ha dicho amigo Me follé un galápago teniendo contenido Por eso tienes todos los cromosomas repetidos Los cromosomas repetidos Hermano Si tú mismo te las has celebrado Pa' quien está rapeando pedazo De Toyaco Que te crees que estos tus patrones son un 4 Ah, última Yo soy un 4 Eso seguro Lo tuyo es un 0 elevado al cubo Claro que rapeo para mí Yo soy persona Y más persona que free Tiempo Nava Gallego 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 Se lo lleva aca Y Nava